Desde siempre hemos sido una familia acomodada, por lo apretados que vivíamos. Pero con el crédito hipotecario a 30 años de Banorte, ahora estamos mejor acomodados. Y en nuestra propia casa. Los hijos crecen y las necesidades cambian. Ahí está la ventaja de este crédito. En Banorte creemos en ti. Más adelante puedes hacerte de otra casa y mejor acomodada. Banorte, el Banco Fuerte de México.